No, López, López, el 7, bien, López mete el centro buscando el primer palo, la peinaba el derecha, el palo le dijo que no, se salva Chacarita, lo tuvo el boy señores. Este es el centro de López, y el cabezazo, el anticipo, que da en el palo de Taborda. Y se quedó con eso Gamboa, porque estaba reclamando que no se pierda la mano.